Y ahí que pardo chavales, soy PrintualStreet y os traigo un nuevo vídeo de Fortnite, ¿vale? Hoy vamos a hablar de otro glitch que hay actualmente en la Season 2, temporada 1, Season 2 no, Capítulo 2, perdón Capítulo 2, temporada 1, y es un glitch que es muy, ¿cómo decirlo? Es práctico, pero dependiendo de donde estés, ¿vale? Aquí todo depende Vamos a ver qué pico teníamos, ah, vale, teníamos el nuevo, si es verdad Y de tiendas de objetos han puesto esto, esto no es arduo Madre mía, lo siento Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a irnos al patio de juegos y os voy a enseñar cómo poder ver a través de los objetos, ¿vale? Os advierto, es un truco, un glitch un poco, tiene que ser muy, es puntual, ¿vale? No lo puedes hacer siempre, me refiero, no puedes estar en una montaña y hacerlo, ¿vale? Necesitas agua, el agua, como sabemos, es la que generó la vida y todo eso Y bueno, si no habéis visto el último vídeo de Fortnite sobre el glitch de poder ganar cualquier partida Está en el canal, todavía no está parcheado, ¿vale? Así que si queréis hacerlo y conseguís el paraguas y ya está, pues genial No os voy a impedir yo que no hagáis esto, ¿vale? Entonces, vamos a entrar mismamente en Campo Calígenes, o como se llame, que tenemos cada vez más nombres, más raro y les Y bueno, nuestra principal misión es conseguir metal, ¿vale? Y dirás, ¿tú para qué? Pues ahora lo verás, tú, eh, tú Entonces, me voy a caer a Kwa Voy a romper un poquito esto, ¿vale? Sé que he dicho metal, pero ahora vamos a la barquita esta, ¿vale? Vamos a ver Vale, entonces, sí, vamos a poner esto aquí, vale Entonces, si nosotros ponemos esto aquí ¿Vale? ¿Veis que hay un punto en el que estamos viendo a través de la pared, ¿vale? O sea, ¿veis cómo se va formando? Y está totalmente transparente O sea, si nosotros subimos esto A ver, así sí se ve, ¿vale? Pero yo qué sé, imagínate que estás en plan... ¿Cómo se dice? Aquí, vale ¿Qué pasa cuando estás así? Aquí no se ve ya, ¿no? Pero mientras esté un poco roto, ¿vale? Bueno, tú, por lo tanto, no, ¿sabes? Así Tú puedes verlo, ¿vale? O sea, puedes ver... Imagínate que le estás poseando a alguien Y de repente te pones una de estas Y estás tú aquí, en el agua Entonces ves por dónde te va a ir, ¿sabes? Y él quizá a lo mejor no te ve Porque estás como muy agachado, ¿vale? Entonces, es lo que digo Que es muy... Es un glitch que es muy... ¿Cómo se llama? No sirve siempre, ¿vale? O sea, por ejemplo Con el de madera No se puede Porque como se construye más rápido A ver, se puede, sí, se puede, ¿vale? Si la rompemos un poco Bueno, que es esta Dura más A ver ¿Cuánto dura esta? ¿Vale? Si lo pones así ¿Vale? Pues así sí que ves Ves perfectamente todo, ¿vale? Pero claro No... ¿Cómo decir? Vamos a poner, de hecho... No, esto no Vamos a ponerlo así 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 ¿Vale? Entonces es lo que os digo Podéis crearos un cubo ¿Vale? Y podéis estar viendo Todo lo que pasa a vuestro alrededor ¿Vale? Utilidades Pues depende de la que le queráis dar Puede ser útil en alguna ocasión Y a veces que no Entonces, por ejemplo Vamos a poner esto así Vamos a poner esto así Y vamos a darle así Confirmado, ¿vale? Así, por ejemplo Estás debajo del agua, ¿vale? Pues como que te es más fácil Ver si hay gente o no ¿Vale? Y ya está Básicamente ese es el truco Solo sirve Cuando estáis en el agua ¿Vale? Utilidades Pues lo he dicho Las que pueda tener En algunas ocasiones Muy puntuales Quizá tenga alguna utilidad Eh... Yo lo voy a hacer No creo Bueno, no sé Quizás depende Como acabe la partida ¿No? Depende de que situación esté Pero claro Eh... Yo qué sé Imagínate que te quieres Que eres un... No sé Un genio del mundillo ¿No? Y te gusta hacer campear ¿No? Entonces lo que puedes hacer Esto Pones aquí la pared ¿No? Espérate La rompes un poquito ¿Vale? Vamos a romperla un poquito más Así Y así ¿Vale? Y entonces te quedas aquí Y yo qué sé Imagínate que viene uno Y no te ha visto, ¿vale? Y pones aquí esto Para que tampoco te vea Bueno, tú ¿Vale? Y entonces Pues si viene uno Pues lo vas a poder ver Pero claro ¿Qué os he dicho? Pues las... La utilidad Pues la que queráis darle ¿Vale? Y básicamente es el vídeo ¿Vale? Si os gusta que suba este tipo de vídeos De glitches Y de trucos Y de cosas de fornite ¿Vale? Dejádmelo por los comentarios Y pues subiré Subiré más cosillas ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado Suscribirse Que ya estamos Hemos sobrepasado la barrera De los 250 suscriptores Lo cual muchas gracias A todos los que se habéis suscrito Y... Mira Vamos a hacer una cosa Los próximos 10 suscriptores ¿Vale? Los próximos 10 Como me salta a mí El nombre de quien se ha suscrito Os mandaré en el próximo vídeo Bueno Por ejemplo Estamos en 253 ¿No? Pues cuando seamos 263 En el vídeo justo Que coincida con ese día A todos esos 10 suscriptores nuevos Pues les mandaremos un saludito ¿Vale? Si os parece bien A mí sí A mí yo qué sé Así que por... No sé Por agradeceros un poco Lo que hacéis por mí Que vosotros también Hacéis mucho por mí Así que nada Si os ha gustado el vídeo Suscribirse Compartirle con vuestros amigos Dejar un buen like ahí Y... Nada Un saludito Y... ¡Hasta luego!